muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estoy con un vídeo muy simple que ya debería de saber mucho de vosotros que estés en el canal pero bueno para algunos que entráis nuevos o que me estés encontrando nuevos siempre estoy subiendo vídeos de escrito monedas vídeos de juegos nft block change y bueno se agradece mucho si dejáis vuestro like su comentario todo lo que queráis cualquier duda en los comentarios agradece mucho y suscribiros que siempre se agradece así que bueno hoy vamos a descargar metamask y también vamos a conectarlo a la cuenta de de vainas vale que básicamente es la marcha en que vamos a tener menos comisiones para muchos juegos pues nos va a venir muy bien porque nos obligan a tenerla así como lo único que tenéis que hacer es instalaros esto y esto como realmente sólo esto que tenéis el link en la descripción si no si se me olvida ponerlo tenéis que poner básicamente descargar metamask poniendo descargar metamask os sale aquí la primera la primera opción así que no es muy complicado básicamente le dais aquí a instalar metamask con chrome tenéis que utilizar chrome vale si no utilizáis chrome como le dais aquí a descargar pero yo creo que casi todo el mundo utiliza chrome y si no pues yo lo recomiendo bastante porque se os abre la extensión y es muy simple ya instalado simplemente os metéis le dais aquí a aquí hasta este puzle le dais a metamask y bueno y ya os creéis vuestra cuenta yo en esta cuenta pues tengo esto y bueno básicamente tenéis que copiar muy importante que me salgan las opciones es creaos una cuenta no es nada del otro mundo os creáis una cuenta la creáis y las palabras clave que son 12 palabras claves creo que tenéis que anotarlas en un papel y también en un word aquí en vuestro ordenador y después os pedirá que las ordenes vale para para saber 100% que las habéis copiado porque eso es si algún momento perdéis la cuenta eso es las palabras que os van a pedir para que nunca perdáis la cuenta así que es muy importante hacerlo tenerlo siempre en un papel en vuestra casa y también en un word aquí en ordenador por si acaso se rompe el ordenador tenerlo en el papel por si acaso se quema el papel tenerlo en el ordenador y si aún os queréis aún menos lo enviéis por drive para que lo tengáis incluso en la nube vale pero eso nunca perderlo y bueno y hecho eso ya cuando tengáis aquí el metamask cuando tengáis aquí el metamask ya con vuestra cuenta pondrá cero y tampoco bueno es nuevo le dais aquí a red principal le dais a rpc personalizado para crear todo esto el smart chain vale y aquí os dejo los datos vale el dato de esto que simplemente aquí el nombre tenéis que poner smart chains copiamos estamos aquí bueno básicamente si queréis ponerlo en dos aquí lo ponéis ya en dos apartados y básicamente os vais rellenando aquí en el nombre ponen la red vale aquí en la url ponéis esta url en el change ponéis 56 vale y luego en el símbolo ponéis bnb y por último en esta dirección de bloques que es opcional ponéis esta dirección vale simplemente le dais a guardar y ya está le dais a guardar y ya va para salir la dándole aquí otra vez en red de principal o pasa a ir aquí como a mí vale la smart change así que es muy muy simple así como lo quería tener este tutorial en el canal para cuando en los vídeos que haga de criptomonedas pues bueno lo dejaré en los en la descripción de los vídeos para que no tengáis ningún problema en instalar esos en este programa y después la función de binance smart change que es muy sencilla así que bueno la inscripción comentario se agradece mucho un montón y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao